hola gente bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de relato emprendedor tenemos en esta oportunidad a una emprendedora argentina pato y ahora la voy a dar lugar para que se presente como debe ser pero primero quería contarles dónde estamos estamos además aprovechar ya para agradecerle y por darle la bienvenida porque estamos en su café su lugar nos ha recibido acá y la verdad que estamos en delirio café es en el barrio de lavapiés en madrid hola pato bienvenida gracias gracias bienvenidos a ustedes gracias por recibirnos acá la verdad que está muy lindo el ambiente y todo nos sentimos muy cómodos todo el mundo nos dice eso que es muy acogedor y gracias por el espacio y el tiempo porque sé que para la vida emprendedora hacerse estos huequitos para contar un poquito más de tu historia y compartirla con mi comunidad es siempre importante y valioso así que gracias a ti bueno a mí siempre me gusta empezar un poco para que la gente te conozca decir de dónde venís cuánto hace que estás acá y un poco cómo surgió esa idea de emprender o capaz ya eras emprendedora antes bueno que nos cuentes un poco retroceder un poquito en el tiempo como bueno yo ella era emprendedora en argentina mis padres siempre tuvieron tienda soy chaqueña así que bueno de allá siempre tuvieron negocio y siempre fue emprendiendo así que de alguna manera desde chica vi todo lo que ellos trabajaban y cómo empezaron sus negocios cuando fui creciendo siempre me gustó el tema de los eventos que trabajen en hostelería se dice aquí pero allá en hoteles en congresos y bueno poco a poco me fui haciendo de un catering empresarial entonces allá ya emprendía con se llamaba de eventos de trabajo y bueno hacía catering empresarial para para cierta gente pero nunca así tan abiertos era para pocas personas y todo era empresarial o sea chaqueña argentina y hace cuánto que estás por madrid dos años y medio dos años y medio y en realidad siempre tenemos como la idea de irnos a algún lugar a vivir a otro lado que no sea buenos aires pero bueno siempre fue como una charla nunca fue algo en concreto cuando tenía 14 no fuimos 14 años con mis padres y mi familia nos fuimos a buenos aires y bueno de ahí hice carrera de cine protocolo ceremonial un montón de cosas pero bueno con gaby siempre pensamos en que estaba bueno por ahí irse a vivir a otro lado pero siempre en una charla hasta que él vino a madrid en el 2020 y es el año de la pandemia si uno de los afortunados que puedo viajar y bueno hizo un curso de su carrera y le encantó madrid dijo nos venimos nosotros con un niño de cuatro y una niña de ocho así que bueno empezamos a pensar a ver cómo cómo hacer eso cómo instrumentarlo exacto pero bueno es difícil y amar la decisión total es muy difícil y habían pensado ya en venir para emprender o sea estar el plan original o pensaron que quizás iban a buscar empleo en realidad veníamos pensando en que él se desarrolle en su carrera que era el camarógrafo o sea siempre pensábamos en él digamos ahora te toca a vos ahí te banco siempre él me bancó yo siendo emprendedora entonces bueno era su momento así que bueno cuando miramos además claro madrid para todo lo que es el camarógrafo todo lo visual en un montón entonces me imagino que era una buena plaza para intentar lo que le dije yo me adapto como siempre o sea que sentía que tenía un montón de aptitudes que podía desarrollar y bueno puedo ser este pastelera puedo ser bueno ya hacía eventos también infantiles entonces tenía que ir por ese lado también la verdad que yo me adaptaba era como vamos así que bueno también vinimos por el perro así que éramos 5, 12 varijas y el caril así que bueno nada vinimos en 2021 terminando de septiembre así que hace dos años y medio estamos aquí bien y bueno llegaron se acomodaron fueron por el lado de él de camarógrafo tal y vos dijiste yo me adapto, yo lo que van a ser. Empezamos con el tema de los papeles primero dijimos bueno vamos a empezar con el tema de los papeles porque claro ellos ya tenían su pasaporte o sea los tres eran nacionalidad comunitaria no? Claro si ellos él es español y mis hijos también tenía ya en su momento cuando ellos nacieron sacamos todos los papeles pero faltaba yo así que bueno más allá de que estábamos casados tardé más o menos un año en que me dieron todos los papeles sí sí claro enseguida lo bueno fue que pude sacar el número de NIE y de seguridad social entonces yo ya sabía que podía empezar a buscar trabajo así que bueno él tenía trabajos eventuales empezó con eso y yo empecé a hacer tortas y acá llaman tartas. Total hay que adaptarnos. Ya me había sacado desde allá un instagram y acabo de hacer un pequeño paréntesis no sé si ese instagram es el mismo pero así yo la conocí a Pato yo la conocí inicialmente por así de rico madrid y por sus bueno ahí ella tenía sus tortas sus distintos panificados bollería como se le dirían acá cositas dulces que hacía además que este año para mi cumpleaños también fue a la encargada de la torta así que doy prueba de calidad sin duda pero bueno entonces empezaste con esto más desde casa artesanal me imagino como un poco con el instagram como vidriera y un poco el boca a boca que sirve tanto. Claro exacto sí bueno viste que te empezás a meter en todos los grupos de argentinos sobre todo entonces también nosotros tenemos cierta pastelería que acá son más de lo salado entonces bueno hay un poquito menos de variedad exacto así que bueno empecé a vender mis tortas personalizadas como era ya aquí no se hace los cumpleaños como hacemos allá con o sea que le ponemos de todo y con las tortas personalizadas de personajes y todo eso pero bueno un poquito de argentinidad trajimos y me empezaron la chocotorta igualmente siempre seguía buscando trabajo en relación de dependencia así que bueno empecé trabajando en un bar primero pocas horas doce horas iba a los fines de semana y también me permitía estar con los chicos y elaborar lo que yo quería y después rápidamente encontré trabajo en habana de los alfajores y también hacía medio tiempo y lo demás bueno me repartía así que bueno siempre fue como paso a paso porque fue todo como un proceso fue muy orgánico y fue fluyendo totalmente y en qué momento deciden cómo trasladarlo bueno vamos a salir del espacio de las redes de la cocina en la casa artesanal y nos vamos a pasar a ya tener un café este emprendimiento quedas como otra apuesta me imagino si está todo lo que es mucho más grande exacto en realidad o sea empezamos a ver yo siempre con mi mamá que ya no estaba con nosotros pero siempre pensamos en una cafetería porque yo también elaboraba y me enseñaba a mí que siempre digo que la pandemia o sea como que todos nos quejábamos y decíamos que mal esto que mal aquello pero yo aprendí un montón todo ese año o sea como no podíamos salir yo seguía haciendo las caterings pero lo que hacían era envíos a domicilio empezó a hacer desayunos a domicilio y todo eso pero como no podíamos estar juntas ella me enseñaba así por teléfono o mandaba las recetas o que sea entonces fue como viéndolo ahora en este tiempo fue como un aprendizaje ese año que estamos encerrados entonces bueno como las cosas buenas que podemos sacar de esta experiencia me empecé a dar cuenta o sea en elaborar como me decía esto como me decía claro esto lo traigo de la pandemia si no hubiese pasado tal vez ese ese año así tal vez quien sabe qué hacíamos así como bueno siempre que hicimos una cafetería y además cuando vos haces elaboras algo de pastelería como quieres que todos lo prueben claro exacto como crees que todos lo prueben que sabes que les guste a ver esto a ver este favor este sabor este no etcétera y bueno lo fui hablando bueno gabriel también quería hacerlo y también tenemos otra socia así que como que fuimos combinando cosas ideas y claro y siempre nos gustó el tema de cafetería especialidad porque el café especialidad te iba a preguntar iba a ir por ahí exacto si no comercial sino algo chiquito sencillo que podamos que podamos elaborar día a día o sea no que sea comercial y que se mantenga mucho como esa sensación de artesanal también claro exacto como que hay muchos comentarios a veces en google que te dicen me siento como en casa eso también es buscar un poquito eso que no es rock nacional de fondo no se va a escuchar en el vídeo pero yo las veces que he venido siempre está ambientado un poquito argentino para que se puedan sentir un poco más como en casa claro la verdad que por el barrio hemos recibido un montón de gente argentina sin que supieran que nosotros éramos argentinos pero bueno coincidió y bueno ahora ya se hicieron clientes y vienen y comen alfajores y bueno ya yo le digo que esta es una divulgadora de la cultura a todos los cafés que están acá porque al final si bien va mucho al público argentino por el tipo de cosas dulces que ofrecen o lo que sea obviamente es un café abierto a público y eso es lo que está buenísimo más de este barrio Lavapiés que es muy multicultural entonces ya me decía que tiene un montón de clientes de otros lados que van probando dulce de leche y todo eso y la verdad que eso sí está buenísimo que vas compartiendo como tu cultura claro le vas contando qué ingredientes nuestros tienen entonces sencilla por ejemplo si le decís el alfajor de maicena siempre te dicen ah son argentinos o sea como que identifican también a veces entendés entonces bueno eso está bueno también que nos identifiquen con ciertos productos o sea en pastelería vamos a un poco más capaz a lo práctico que ha sido como lo más difícil que podrías mencionar del proceso lo que más les ha costado yo creo que bueno extrañar a la familia sobre todo o sea querer estar con tu familia y con tus amigos porque o sea dejas todo y acá tenés que empezar a yo siempre el consejo que doy es que salgan que hagan amigos que la parte social es que la parte social es súper importante acá que la verdad que te pones a conversar con uno después con otro somos todos de diferentes países como dijiste es multicultural y entonces eso como que bueno te hace pasarla mejor claro pero si necesitas eso de un ratito de mimos de tu familia de que estén bien sobre todo más a mí me golpeó el tema de que mi mamá falleció justo cuando en el camino claro exacto y yo no fui entonces todo eso es muy duro o sea porque además en el momento como que si lo sentís pero el duelo después es muy largo total es como que no y es difícil hacer el cierre estando a distancia también exacto así así que bueno eso creo que esa fue creo que la etapa más difícil para los chicos también porque eran muy unidos a su abuela claro entonces bueno por suerte la mamá de gaby siempre viene cada seis meses así que bueno la disfrutan claro exacto por ese lado o sea todos los que puedan viajar genial claro bueno hay como mucho tema de si las visitas y no sé qué no sé qué canta pero por ejemplo a nosotros nos encanta nos gusta mucho que venga la gente y es uno de los puntos positivos que le ponemos a madrid cuando pensamos en si nos movemos a otra ciudad si no y tal que siempre está como esa fantasía de viendo opciones madrid es un punto de que al final todos llegan a madrid es como la puerta de europa y es bastante fácil que te visiten porque justo están unas horas antes de irse cuando llegan además por ahí nosotros nos juntamos en nuestras casas allá nosotros teníamos una casa con terraza hacíamos asado etcétera y acá nadie te invita a la casa en un bar o en una cafetería bueno como que las costumbres van cambiando claro y del proceso de emprender que dirías que ha sido lo más complicado yo creo que bueno tenés que saber también un montón o sea cómo se mueven aquí las palabras que usan ya te digo yo siempre decía torta ponía en instagram torta de que se yo y acá es como un golpe bueno aprender un poco eso a veces algunos amigos de allá me decían bueno no pero por qué empezaste a hablar así no es hablar sino es adaptarse al lugar o sea si te tenés que adaptar al lugar además yo a veces digo como bueno eso a veces se critica mucho siempre se pone el ejemplo de mes y tal es como difícil contra eso porque claro mes y lógicamente pero yo siempre digo lo que pasa es que cuando uno está muy insertado laboralmente o en el caso de ustedes que hacen atención al público constante es como que tenés que igualar algunas palabras porque si no es como muy difícil todo el tiempo estar explicando todo el tiempo entonces es casi que economía de nuestro cerebro yo creo y ya usas las palabras que usan ellos ya se adaptan o sea como también allá cuando fui del Chaco a Buenos Aires también me tengo que adaptar porque si no estás solo y además creo que empezás o sea acá no sos nadie digamos de todo lo que allá fuiste de alguna manera o sea emprendiste tuviste empresas importantes yo le hacía caterings a empresas importantes y conocidas acá no te conoce nadie entonces ese volver a empezar y decir yo puedo hacerlo o sea como tenés momentos de mucha tristeza de querer volverte o sea y decir ¿para qué me volvería? pero tenés esos momentos y después decís no bueno pero yo puedo ¿entendés? después ves el resultado de decir bueno tanto esfuerzo es también un poco admirar ese camino dormida que hiciste puedes decir mirá donde estaba o donde estábamos y mirá ahora dos años y medio o sea que tampoco es tanto tiempo la verdad que creo que también nos ayudó en que nuestros hijos se adaptaron bastante rápido ver que ellos eran felices de alguna manera porque tenían seguridad porque podían ir al colegio o sea mis hijos al mediodía salen solos a veces y se mueven solos aprendieron un montón de cosas y decís bueno ellos están bien y ves para ellos un futuro muy bueno digamos si lo aprovechan ¿no? claro entonces decís bueno entonces tenemos que seguirlo o sea hay que lograrlo ok así que eso creo que es lo más importante y si del otro lado por ahí hay gente que está pensando en emprender o tiene esa idea y demás o sea que ya esté acá o que esté pensando en emigrar y emprender y vos como migrante y emprendedora un poco ¿qué diferencias has encontrado por ejemplo en la forma de emprender o cómo es emprender acá en España en relación a que vos ya eras emprendedora también y tenías esa experiencia de Argentina no sé si en cuanto a trámites, burocracia o sea un poco general no sé sí creo que trámites tenés que digamos empezar a leer y saber cómo son las reglas aquí y también o sea no tanto en las reglas sino cómo se mueven digamos o sea cuáles son las costumbres no sé acá pasa mucho que hay muchos feriados por ejemplo entonces todos cierran con el de vos las vacaciones todos cierran un mes y vos decís claro o sea hay cosas que tenés que entenderlas digamos mirarlas y decir bueno por algo lo hacen a veces tenemos el chip de allá que trabajamos 24-7 porque me levantaba a las 5 de la mañana hacíamos el café llevaba todo el catering y vos o sea me acostaba súper tarde y acá es un poco más disfrutar me parece en vez la gente disfruta un poco más de lo que hace y vos incluso siendo emprendedora podés decir que lográs tener un poco ese ritmo o sea podés encontrar esos lugares de disfrute a pesar de estarlo llevas ya tiempo emprendiendo acá pero bueno con el café por ahí menos claro un poquito menos porque claro tenés que estar y además cuando no estás pensás a ver qué puedo hacer o qué puedo adelantar pero yo veo eso que se disfruta mucho más que allá o sea eso aunque sea pequeños momentos del viernes a la salida del trabajo o sea algo digamos no sé una cerveza no sale tan cara entonces te vas a tomar algo con algunos amigos pues de repente hacer otras actividades en el camino del emprendimiento cuando vos me fuiste marcando este ojito y me dijiste que fue todo como muy paulatino pero tuviste algo que dijiste un momento así muy difícil un obstáculo algo muy marcado que no sé me dijiste miles de veces pensé en dejar y cuáles fueron las herramientas que usaste como para no, o sea que te sirvió para no dejar yo creo que bueno, o sea porque digo por ahí vos en paralelo al principio me decías que te mantuviste también con trabajos de medio tiempo o así para complementar entonces digo por ahí estaba esa tentación porque tenías como los dos panoramas de decir bueno vuelvo al mundo de la relación de dependencia me quedo tranquila esto es un mercado que no conozco es muy complicado o lo que sea que hubieses pensado en ese momento yo creo que el que tiene de mentalidad emprendedora más allá de que sea chiquito o grande digamos lo que haga en cuanto a emprender siempre va a tener ese o sea más allá de que pueda trabajar en relación de dependencia que no está mal o sea que te da seguridad es verdad pero es como que siempre ese bichito que te dice y por qué no haces esto y por qué no haces esto y por qué no haces esto o sea es como no sé algo yo siempre lo digo o sea hay gente que tiene actitud de emprendedores y hay gente que no que va a trabajar todos los días en un horario y está perfecto está buenísimo sí tenemos diferentes personales exacto entonces y necesitamos de todos aplaudo a los dos exacto las dos cosas total el emprendedor ya te digo es como que siempre tiene ese y esa ese deseo de que le vaya bien entonces más allá de que miles de veces decís mañana largo al otro día te levantas y decís hoy voy a hacer unos escones y no sé qué más o sea no sé cómo explicarlo pero es una actitud ok es como el volver a empezar y el volver a empezar y hay alguna herramienta que te sirva para esos momentos además de esa sensación que vos sabes de qué es lo que querés pero digo hay algo que tiene que apasionar me parece o sea tiene que apasionar a mí me gusta hacer pastelería ojo que no siempre me gustó o sea yo te digo antes hacía otra cosa digamos hacía el cáten y todo eso pero la que hacía la pastelería era mi vieja entonces que digamos fue algo que fui descubriendo entonces es algo que ahora me apasiona que sigo bueno a mí me gusta hacer esto me siento bien en ese lugar me siento bien en este lugar haciéndolo y bueno vas por ese camino digamos es porque me gusta hacerlo porque me apasiona hacerlo porque si no creo que lo haría como mañana tengo que ir claro como en sufrimiento exacto o sea que lo estás disfrutando el proceso a pesar de la intensidad que pueda tener o las irregularidades o... si además creo que descubrí acá en realidad porque antes no era digamos tan sociable porque acá tuve que como ponerme muy sociable y me encanta hablar con la gente o sea viene la gente y vienen de otros países a veces hablamos en inglés aunque tengo un inglés bastante básico pero nos ponemos a hablar con buena intención nos entiendan nos entendemos tal cual uno ponerle un poco de onda actitud y querer entenderse y hablamos sobre la ciudad hablamos vienen muchos turistas entonces le decimos bueno podés ir acá podés ir allá fuiste a tal lugar y empezamos a hablar sobre la ciudad sobre de dónde viene etcétera le preguntamos sobre si le gustó el café la pastelería por supuesto eso también digamos es lo que me motiva vamos a seguir y decir bueno mañana voy y empiezo a hablar con la gente la verdad que eso pero eso lo descubrí acá recién o sea acá en Madrid está buenísimo y a mí particularmente eso es algo que me gusta mucho el tema de los ambientes los cafecitos cuando entras y se da como la sensación de que puedes charlar y que puedes conocer un poco más o lo que sea conocer gente o claro intercambiar ideas y demás creo que está buenísimo y bueno en particular yo soy una fanática no solo de los cafecitos sino de los de especialidad en particular así que nada me encanta mucho y siempre voy recorriendo y bueno eso también viste es como que tenés que ir educando a la persona porque a veces te dice no sé por qué sirven así o por qué asado o por qué sale tan caro o lo que sea entonces le explicamos que el café de especialidad o sea es justamente cosechado de una manera o sea eligen grano por grano y eso ya también te lleva a una charla ¿entendés? entonces ah pero yo y si este es colombiano este es brasilero ah porque yo estuve en Brasil claro ¿entendés? claro te abre ciertos caminos porque acá bueno yo siento vos corregime porque vos sos la experta en el tema pero siento que es algo que no es tan cultural y que es que como que en los últimos años se han ido abriendo más pero siento que no hay tanta cultura del café de especialidad en particular no ahora se habría muchísimo más es verdad pero yo creo que tiene que ver con el dueño de la cafetería o los chicos que atienden o lo que sea es eso ir informando y educando a la gente de dónde viene claro ¿entendés? o qué sabores tiene no sé nosotros empezamos con un café después cambiamos y pusimos otro y así fuimos como con los sabores ¿entendés? entonces nos interesa que la persona nos diga si le gustó como si le agradó el lugar por supuesto y la pastelería claro exacto pero también educar en cuanto a eso mirá este es un café de especialidad viene de Colombia o viene de Etiopía o viene de si hay cosas de que fue tocado de una manera es cuidado cuando lo hacemos se toma también de forma diferente la leche es diferente no es en un lugar digamos comercial no es lo mismo entonces nosotros usamos la temperatura por ejemplo acá los cafés normalmente otros los dan muy fríos o muy calientes y acá la temperatura pero tiene que ver con el público también eh digo porque o sea como estuve en una cafetería comercial o sea te dicen bueno templadito con la leche se me es nacada claro uno tiene que aprender a pedirlo porque al principio si no te vas y te quemas total total entonces ahí está la charla también ¿no? o sea como si te iba a preguntar eh porque hemos hablado mucho de que fue lo más difícil o que superaste y demás bueno pero un poco ya me lo has contestado lo creo pero bueno por si hay algo más para agregar ¿qué es lo que más te gusta de ser emprendedora? ¿qué es lo que más disfrutas? bueno creo que eso o sea poder realizar los productos por mí misma y saber que gusta o sea ya cuando alguien dice estuvo buenísimo el brownie o estuvo buenísimo no sé el cinnamon o lo que sea digamos la respuesta eso es como que te da un mimito al alma ¿entendés? entonces ah pero o sea lo hice yo le digo a veces viste o si hoy acabo de sacar el bizcocho ¿entendés? y eso de la evolución de la gente está buenísimo o sea del cara a cara en realidad de mira hice esto para vos claro en realidad para el público general que además eso es lo que tiene creo también el ámbito de la porque hablamos mucho del café pero el ámbito también de lo que es la comida la pastelería en este caso que llega como mucho primero que es súper cultural entonces cuando acercas a alguien que está lejos a cosas que por ahí no tiene acceso todos los días pero que eran de su país te lleva a la nostalgia a recordar uy como el que comía ya y tal y eso tiene es muy fuerte pero también de por sí la comida es algo muy de que te llega como al corazón digamos claro bueno cuando vienen argentinos muy de que te dice claro es como el recuerdo de su infancia de alguna manera por decir el alfajor de maicena o la chocotorta o si lo hacíamos siempre en casa o tal cosa lo hacíamos siempre ¿entendés? es como mi mamá hacía un bizcocho de limón espectacular ¿entendés? es como también esa vivencia de la infancia o de tu país o cosas típicas de allá que no tenemos todas cosas típicas no queremos que sea una cafetería argentina pero sí que tengas ciertas cosas de todos digamos entonces pero sí que que produzca eso digamos el que bueno que está y te recuerde no y es que además acá uno piensa en nosotros por ejemplo somos migrantes más recientes yo llevo un tiempo parecido al tuyo voy a cumplir tres años pero hay gente que lleva 15, 20 años entonces quizás no vuelve a hacer un montón y quizás como que ahora está viendo que de repente consigue todo mucho más fácil porque antes capaz no había tanto como ahora con esto de las migraciones y la globalización y todo un poco que es más fácil y hay más acceso a todo de verdad pero sí y hablaste un poco de que descubriste acá como este gusto por conocer más gente por ser como más sociable si se quiere o no sé ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo fue que cambiaste o lo tuviste que hacer un poco por obligación? porque bueno te viste acá y dijiste que te toca bueno en realidad empezó un poquito con el tema del colegio de los chicos que bueno nosotros teníamos unos amigos aquí que habían emigrado ya hace 5 o 6 años entonces bueno ellos nos presentaron a sus amigos que eran también gente del colegio de los chicos y entonces bueno o sea como que fuimos ahí conversando pero también era bueno vamos a un cumpleaños y tenés que o sea acá en general se toma cerveza etcétera mientras estás esperando que los chicos jueguen y todo eso y entonces bueno empezar a conversar y a algunos te preguntan tu historia y de dónde venís porque la verdad que no son todos aquí de Madrid sino que vienen de pueblos cercanos y bueno también hay de otros países entonces eso de empezar a conversar con uno o con otro pero es un tema de bueno necesito ser amigos claro, por eso digo a veces un poco ponerte en esa situación de necesidad lo que te hace como ese clic o ese cambio o sea acá viste que es muy común el tema del tapeo y todo eso entonces creo que lo primero fue esto de poder conectar con gente del colegio, con papás con gente más conocida a nuestro grupo y después ir expandiendo bueno iba a las reuniones de Argentina sigo yendo digamos algunas reuniones que hacen me gusta hablar con argentinos pero también me gusta hablar con gente de otros países total, total, no es que eso es lo rico también de eso de estar en una ciudad que tiene tanto que te ofrece tanto para poder conocer otras culturas es que a veces se sentís también identificado con algunas historias entonces no importa de donde seas totalmente todos vivimos esto de migrar y estar en otro país totalmente y eso conectar con otra gente si yo siempre digo que en la migración está bueno como cuando me preguntan por los vínculos a las relaciones está bueno tener vínculos con locales lógicamente porque te permite también entender más un poco lo que hablábamos al principio integrarte más fácil, entender por qué hacen las cosas así o por qué no pero también es importante con migrantes sean de tu propio país o de otros porque al final están transitando un poco procesos parecidos entonces te sentís identificada en muchas cosas o empatizadas o decís bueno no estoy tan solo en esto no estoy tan loco exacto, exactamente no sentirte tan solo total o encerrado en tu familia o en tu núcleo sino que poder compartir eso que te pasa ¿a qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender? ¿en emprender? sí bueno en emprender acá siendo migrante y en España digamos eso primero que aprenda bien qué es lo que digamos funciona aquí bueno depende bueno en mi rubro qué tipo de pastelería o qué tipo de gustos y sabores les gusta a la gente y dónde van a emprender y constancia es constancia es como bueno como decíamos un día vas a alargar todo y al otro día empezás de nuevo eso es constancia o sea ponerse un objetivo y ir por ello aunque sea despacio más rápido no importa o sea si lo tenés ahí llega yo creo que llega y bueno porque es diferente como emprender en un entorno más de servicios o de productos pero desde casa que cuando ya abrís un local a la calle y demás por todo lo que implica entonces muchas veces la gente tiene como que miedo de si los locales si es fácil si es difícil si no sé la regularización en cuanto al papeleo y todo si por eso tenés que aprender o sea y preguntar bueno nosotros tenemos gestor pero y preguntarle todo o sea que vamos a pagar que no vamos a pagar si te haces autónomo que claro o si te haces SL exacto si eres comunidad nosotros somos una comunidad de bienes entonces digamos cada uno tiene su parte entonces o sea que te conviene porque después por ejemplo si sos autónomo después del año tenés que pagar más claro bueno como es el tema del IVA y viste que también tenés que hacer declaración jurada como allá totalmente nosotros como allá veníamos medio entrenados claro ya tenían el chip es bastante parecido pero bueno obviamente que tenés que aprender las reglas del lugar eso es importante y bueno no sé lo que a mí normalmente me dicen es que siempre intentar asesorarse con algún gestor o así porque es complejo todo el tema en realidad creo que también nos cuesta un poco interpretarlo por cómo está escrito que no manejamos ciertas palabras o ciertas frases o ciertos conceptos entonces sí está bueno que alguien te lo explique cosa que vos lo entiendas eso también o sea sí porque a ver yo siempre digo como España tiene muchas cosas positivas pero creo que la parte de que nos vayamos a salvar de la burocracia administrativa o de los papeles o de la complejidad fiscal cuando venimos a eso justo es algo que no creo que pasa cuando hacíamos los papeles o sea nosotros hicimos regrupación familiar todo el tema tributo es complicado lo leíamos 30 veces acá dice tal cosa tal cosa qué tenemos que llevar tal cosa tal cosa tal cosa y por ahí llegabas al lugar y te encontrabas con alguien que no tenías ganas de dártelo y digo bueno te faltó una fotocopia jajaja ¿me entendés? no lo aclara acá pero entonces es como eso paciencia un poco en esa parte sí tal cual capaz que tenés que ir varias veces y sentís que hay cosas que te sentís más tranquila siendo emprendedor acá en ciertos aspectos hay cosas que te da la estabilidad de España o cosas que vos habiendo emprendido allá ves esa diferencia yo creo que podés proyectar o sea cosa que nosotros allá no podíamos porque decían me pasó mucho el último tiempo con los eventos que yo cerraba seis meses antes o cuatro meses antes entonces cerraba un presupuesto y después no iba a hacer eso por la inflación y todo eso entonces creo que acá más allá de que hay un poquito de inflación y está cambiando un poquito podés proyectar o sea no es tanto como allí la diferencia en tres cuatro meses en seis meses claro entonces así bueno a dónde quiero estar o qué voy a hacer dentro de seis meses o dentro de cuatro meses o dentro de un año o sea creo que eso es muy importante o sea para cualquier emprendedor total porque digamos tener o sea no estar seguro de si vas a llegar o no vas a llegar y sobre todo cuando emprendes con un producto es preocupante no tenés servicios no tenés tanta variación depende un poco que el servicio sea pero en los costos y demás pero cuando emprendes con un producto cambia todo el tiempo claro sí 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 que también nos pasó en pandemia que no sé yo al menos tenía también varios eventos cerrados y después cerró ahí más o menos totalmente y fue como fue duro bueno así que bueno y algo que no dijimos seguís igualmente con así de rico madrid en paralelo o sea eso si quieres contar un poco cómo te puedes contactar también bueno sí sigo claro cuáles son las cosas que estás haciendo ahora bueno es arroba así de rico madrid en instagram en instagram perfecto si no tengo página que es .es o sea así de rico .es ok perfecto sí también sigo con las tartas personalizadas o con chocotortas o con tartas para los argentinos tortas hacemos ahí la aclaración sí bueno yo también el lugar donde elaboro nada más porque en realidad es la misma calidad este se hace de la misma manera total o sea es por pedido y ya tío se hace de a una no es que se hace perfecto o sea hay que pedir con tiempo hay que darle tiempo para que se organice porque ahora también está con el cafecito y bueno y si están por madrid por supuesto es invitarlos a que vengan a conocer deliriocafé que está en la zona de lavapiés muy cerquita del metro y la verdad que es divino y súper rico el café y también todas las cositas dulces por lo menos dulce porque yo soy fan de los dulces por eso tenemos cosas a la pasta también pero bueno la pasta también te tenes que adaptar a eso o sea al español le gusta la tosta con aceite y tomate también la tenemos así que por supuesto el pantumaca creo que es ¿no? claro sí además la otra me dijiste haces chipa también ¿no? sí algunos fines de semana hacemos chipa cuando tienes suerte puede ser escones bueno depende el día sí así que bueno no se pierdan de pasar por el café si están por madrid ya sea de turismo o viviendo tienen que venir a conocerlo y compartir un rato además que pato y la gente que te atiende acá Gaby o quien esté siempre la mejor onda con esto bueno vamos cerrando pero antes a mí siempre me gusta preguntar si quieres agregar algo que yo no te haya preguntado algo que quisieras decir o lo que sea no la verdad que creo que hablé de todo suerte si emprenden y suerte si migran y emprenden y ya les digo constancia y paciencia muchísima paciencia muchísima así que bueno muchísimas gracias por el tiempo y por recibirnos acá gracias a ti a ti gracias a ti a ti ¡Gracias!